Diego Matamoros desvela el secreto mejor guardado de su cuerpo. Poco se lo esperaban. Diego Matamoros ha desvelado en MTMAT la operación estética para lucir abdominales sin ir al gimnasio, pero que tuvo que suspender por el confinamiento. Diego Matamoros nunca ha tenido pudor en revelar cada uno de sus retoques estéticos, tanto de su cuerpo como de su rostro. Él mismo ha reconocido en su canal de MTMAT que es un chico muy coqueto, pero me gusta ir a la última y cuidarme. ¿Cuál será la próxima operación estética? Según ha revelado, quiere someterse a una liposucción de alta definición. Es una técnica que te permite extraer los cúmulos de grasa. Yo en mi caso, en el abdomen, ha asegurado y es que, según ha confesado, yo siempre he tenido buen abdomen, pero en los dos últimos años me he dejado mucho en comparación con cómo estaba yo. El hijo de Kiko Matamoros ha querido explicar el problema que tiene con su abdomen. Se me ha quedado en el abdomen inferior una capa de grasa que no logro eliminar ni aunque baje yo mucho. Lo que hace esta técnica es hacerte una rajita de un centímetro y lo que hace es chupar toda la grasa que tengamos. Ha explicado sobre el tratamiento al que se someterá en las próximas semanas. Además, ha añadido, yo en mi caso no tengo mucho, pero me voy a hacer esta operación porque además de que te quita eso, meten un láser con el que se marcan exactamente todo el abdominal, como si fueran al gimnasio todos los días. 4.500 euros por lucir tableta de chocolate y confiesa que es una técnica buenísima. No es como una liposucción de antes, que solo te quitaban, ha avanzado mucho. Lo malo de la operación a la que quiere someterse es el precio, a partir de 4.500 euros y que se hará en una clínica de confianza. Según ha confesado Diego Matamoros, esta operación la tenía prevista para el pasado mes de marzo, pero debido a la crisis del virus no puede realizársela. Así es que esperará el tiempo prudencial para someterse a ella y así lucir su tableta de chocolate. Yo tenía programada la operación para el 24 de marzo, pero no ha podido ser. Es una operación sencillita, que el mismo día que te operan te dan de alta. O si no, te quedas solo un día en el hospital descansando, ha explicado en su vídeo de MTMAT. Y respecto a la recuperación asegura, los siguientes son 20 días de recuperación donde te tienes que hacer masajes linfáticos para que no se acumule hematomas. Por lo visto también tienes que llevar una faja ese tiempo, pero por el resto nada más. Él se siente orgulloso de todos los retoques que se ha hecho, y no tiene ningún problema en reconocerlo. No tengo ningún problema en decir lo que me voy a hacer. Ha zanjado. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal, si tienes 4.500 euros ya sabes, te puedes hacer una liposucción. Y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.